¿Por qué? Los años cerró, el cierro, yo he venido para verte, palabra de honor, que sí. Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo llorando, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar y riendo mucho que te amé yo. Si tu querías un beso sería incorrespondido con mis tradiciones de amor, Es tu madre, es tu hermosa, es tu hermosa, es tu hermosa, que ha nacido para mí Acércate tu pecho en mí, abrázame, que hace frío, así seré más feliz Venga, ya me despido, mañana la mía Llorando y volvemos a ver Es tu madre, es tu hermosa, que 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 ha nacido para mí Acércate tu pecho en mí, abrázame, que hace frío, así seré más feliz